Un ataque armado se registró en las afueras del Hospital Valbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza la tarde de este 21 de abril. El saldo fue de una persona muerta y decenas con crisis nerviosas. Los primeros reportes indican que la víctima se encontraba fuera del hospital en la zona de urgencias esperando a que lo atendieran cuando, según testigos, llegaron dos hombres en motocicleta y le dispararon en más de cinco ocasiones. La víctima, aún no identificada, murió en el lugar. La zona fue acordonada por policías y de los agresores. Se desconoce su detención ni el rumbo que tomaron para escapar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que un sujeto falleció afuera de dicho hospital luego de que dos hombres que iban en motocicleta le dispararon con un arma de fuego. Momentos antes, el hombre fue atropellado por tripulantes de un vehículo compacto y al dirigirse al hospital fue balaseado. Policías de esta secretaría tomaron conocimiento también de una mujer lesionada por disparos de arma de fuego. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.